La música de la Orquesta Joven de Alicante abre la sexta Gala de la Salud. La organización que engloba nueve colectivos sanitarios de la provincia ha reconocido este año la labor de 19 profesionales, unidades y organizaciones que trabajan en su día a día por mejorar la calidad de vida de las personas. Premios, entidades y instituciones muy emblemáticas que yo creo que los sanitarios tenemos esa otra vertiente vocacional, social, humana que si la perdemos pues maliríamos. Entonces en tiempos de crisis más todavía debe prevalecer nuestra profesionalidad y nuestra vocación. A propuesta del Colegio de Enfermería, cuatro son los galardones Premio Docencia e Investigación para las profesoras María Elena Castejón y Noelia García por su participación en los estudios de posgrado en emergencias y sus investigaciones en la mejora de este ámbito. Este premio impulsa mucho eso, el desarrollo de la enfermería, las ganas de trabajar y hacerlo bien de fundamentar una enfermería muy científica y simplemente que se vea lo que ya se está haciendo, trabajar así. Esperamos que motivemos también a alumnos que también tenemos en la facultad tanto de grado y de posgrado que se continúen con la investigación, que se contagien de nosotras. En el apartado Promoción de la Salud, reconocimiento para María Isabel López Vázquez por su trabajo de promoción de la salud y del autocuidado con programas como el del paciente activo. Tenemos una labor que los pacientes van por otra patología, acuden a lo mejor por otra patología, pero nosotros tenemos ahí una oportunidad de hacer actividades de promoción de la salud. Después también en primaria trabajamos en el domicilio. El matrón Félix Jiménez ha sido galardonado con el Premio Innovación en Procesos Asistenciales por su método AIPAP de preparación al parto, con el que ha conseguido reducir en cuatro puntos la tasa de cesáreas en el Hospital del Vinalopó. Lo que me ha enriquecido precisamente es el poder haber compartido con ya prácticamente cerca de mil mujeres todo su proceso de embarazo, haberlas seguido esos nueve meses, luego compartir el parto, incluso parte después del puerperio, y haberlas ayudado a parir mejor y haber reducido las tasas de cesáreas. Y premio, promoción, educación para la salud para el enfermero y publicista Federico Gas por difundir consejos saludables a través de su trabajo en radio y de la web Be Running My Friend. Reflejamos el running como una fuente de vida, una fuente de salud, porque no solo el deporte, sino todo lo que implica el deporte, implica comer bien, implica descansar, recuperarse, hábitos saludables, dejar de fumar. Entonces todo eso va a sumar muchísimo para que en un futuro prevengamos enfermedades tipo crónico como diabetes, hipertensión y todas estas cosas. La Gala de la Salud también ha querido reconocer este año valores como la solidaridad y la humanidad intrínsecamente relacionados a la atención sanitaria. Por eso premia este año asociaciones y organizaciones como Médicos del Mundo, la Asociación de Donantes de Sangre de la Provincia de Alicante y al Sanatorio de Fontilles. Trabajo y vocación que han dado salud a miles de personas y que ahora obtienen su reconocimiento.